A ver, ¿qué va a ser el platillo hoy? Una verga de res. Y unos tacos. Aquí, enero 3, 2023, en el barriecito. Aquí, enero 3, 2023, en el barriecito. Ahora se me hacen las horas sin caer. Golente, sous ecturía, la dueña de mi amor. Es un ángel bajado del cielo. Que le da consuelo a mi pobre corazón. Bes los de la palma se mecen con calma. Sus hojas se visten de un ángel azul. Hermoso sonrío, el saúl de la palma, alma de mi alma, qué linda eres tú.